Martín Vargas, el senador del Partido Popular. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Soy perdonable que hoy día feriado nos vemos en la playa. Muy bien, muy bien. Y Larry C. James, que es el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado. ¿Cómo estás, Larry? Ferdinand, Milly, Alex, Martín Vargas y el pueblo puertorriqueño, muchos saludos. Muy bien, estamos. Bueno, usted, proponente, obviamente le vota a favor, usted le vota en contra. Que es a la propuesta suya, que es para regular el aumento de los alcaldes. Veniendo de usted, que fue alcalde, todos pensaríamos que es un proyecto que está... Usted lo conoce mejor que nadie, porque estuvo... ¿Cuántos años fue usted alcalde? Doce. Doce años. ¿Por qué un proyecto que nace de usted como alcalde no goza del apoyo de todo el mundo? ¿Y de qué se trata el proyecto? Vamos a hablar de esto. Lo primero es lo absurdo de la ley 81, que provee, para que, por ejemplo, un alcalde se aumente el salario, utilizando como criterio que está molesto con el gobierno central y en protesta con el gobierno central, se aumenta el salario, que fue el caso reciente de Chemos Soto. O en el caso, en el pasado, después de Rafael Cordero Santiago haber fallecido, entró un alcalde nuevo que era representante y se aumentó el salario a 125 mil dólares sin haber comenzado como alcalde en ese municipio. Por otro lado, la ley 81... Por otro lado, el alcalde de Yauco, que se lo bajó a 1.500. Está bien, pero eso es otro tema, que después es mucho más profundo de los 1.500 dólares. Ok. Pero yo creo que en el caso de la ley 81, al establecer criterios y no requisitos, el Tribunal Supremo falló en contra del Departamento de Justicia en el 2011, en un cobro de dinero, de un aumento de salario del alcalde de Eñasco, Pablo Crespo, y eso es posible en gananciales. ¿Por qué? Porque es claro que no es un requisito, es un criterio. Nosotros lo que hemos trabajado con el proyecto 490, hemos eliminado lo que son criterios, lo hemos llevado a requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Uno de los más importantes es que no tenga déficit. Déficit. Si tiene déficit, no se puede aumentar. No puede. Que haya aumentado los ingresos en el municipio, los servicios que se brindan al municipio, que quien redunde en beneficio sea la ciudadanía antes que el alcalde, de que en el año electoral se evalúe el aumento del alcalde y comienza en vigor a partir de enero después de las elecciones. Entonces la pesquisa que está haciendo justicia a su juicio no se debería estar llevando a cabo. Bueno, la puede llevar a cabo, pero no va a tener ninguna consecuencia. Ninguna. O sea, que está perdiendo el tiempo y los recursos. Bueno, a menos que este Tribunal Supremo se revoque a base de la decisión que tomó en el 2011. Claro, eso suena bien. ¿Cuál es el tope si alguno, cuál es la cantidad de dinero de salario de un alcalde bajo su...? Ok, salario base. Establecimos la población, ahí es donde hay una discrepancia con los compañeros de la minoría. La población es el único criterio, que es objetivo. Establecimos población de menos de 20.000 habitantes, un salario de 5.500 dólares, menos de 50.000 habitantes, 6.500, de 100.000 habitantes, 7.500 y de... ¿De 100.000 hacia arriba? 100.000 hacia arriba, 8.500 dólares. ¿Qué establece? Eliminamos también de que se pueden aumentar lo que entienda la legislatura municipal que le quiere aprobar al alcalde. Son por porcientos ahora. Ok, pero brevemente, hay alcaldes ya que se ganan 10, 12.000 dólares mensuales. ¿Esos alcaldes se les bajaría? Lo que pasa es que cuando hacemos, en este caso, la opinión de justicia... Es prospectivo. Es prospectivo. No puede ser de eso. Lari, que estás loco. Estás a punto de explotar. Sí, estaba. Estás a punto de explotar. Bueno, ya ahí tiene varios puntuales lanzamientos. Lo que sucede es que partimos de una premisa equivocada, diciendo que este proyecto es para atender los aumentos de los alcaldes. Esto tiene dos vertientes. Una es para atender los aumentos de los alcaldes, el cual este servidor y la delegación del Partido Nuevo Progresista está totalmente de acuerdo con los nueve criterios, con que no sea efectivo ese cuatrenio, con que sea hasta un 10%. Y hicimos una moción para que sacaran la otra vertiente, que es escandalosa. ¿Cuál es la otra? La otra vertiente es a base de la población establecen un salario base, pero la consecuencia, el resultado, el producto de ese proyecto es que 43 municipios en el 2017 van a recibir su alcalde un incremento salarial. Y de los 43, 24 tienen déficit presupuestario. Y aparte, que la población no puede ser ese criterio. Pero entonces si tienen déficit no le aplica. No, porque le aplica. Le aplica porque establece el salario base. Es para el aumento, por eso estamos de acuerdo con las disposiciones para controlar el aumento. Lo que no estamos... Imagínate, Carlos Molina, que tiene un déficit de 10 millones heredados, pues tendrá derecho a un aumento salarial en el 2017, cuando tiene un déficit. Y eso no se justifica bajo ninguna circunstancia. Pero compañero, yo me la cercié para que hiciera la moción. Y lo otro es que no le baja, no le baja... No, pero ustedes son mayoría. No pida que yo le haga una enmienda a un elemento que yo no creo que es... No se quiere calentar usted un número de carnet. No, lo que pasa es que... No, lo fácil para mí es llamar a los alcaldes míos y decirle, mira, acabo de legislar para un aumento salarial en el 2017. Lo difícil, lo difícil es llamarlo y decir, mira, no favorecí eso. Y mira, mira si es desproporcionado. No tiene proporción. El hecho de utilizar la población. Si tú coges el salario básico de Culebra, vis a vis la población, pues cada habitante tiene 36 dólares de ese salario. En Maricau es 10 dólares. En Cuamo es 2 dólares. Y los residentes, el salario de San Juan, vis a vis la población, es una peseta. Pero hay una discrepancia en ese punto, en términos de la población. En términos de que el salario básico sea únicamente el criterio, la población tiene que considerar el presupuesto, tiene la complejidad... Pero viendo lo que tenemos, yo entiendo por dónde va, entiendo los dos, pero viendo lo que tenemos hoy, que hay una deformidad en el proceso donde simplemente con un legislador municipal que levante la mano y diga, yo quiero que Martín Vargas suba 2.000 pesos más mensuales. Ferdina, eso es lo que yo digo, lo que es aumento salarial, esos controles nosotros estamos de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que en la crisis que vive Puerto Rico, en el 2017, 43 municipios tengan un aumento salarial, de los cuales 24 hoy tienen déficit. Y por último, ningún alcalde, ningún incumbente que está por encima de ese salario va a recibir una reducción. Es cuando haya un cambio, eventualmente. El proyecto podría recibir una enmienda. Con las preocupaciones del senador. Lo primero es que las enmiendas no las sometieron. Vamos a partir de esa premisa. Lo segundo es que tienes que establecer unos salarios bases. Si no estableces unos salarios bases, pues vas a tener por la de abajo. Un ejemplo, el alcalde de Yauco ahora no se retira. Llevó a este municipio 10 millones de déficit. ¿Tú crees que con 1.500 dólares una persona capacitada puede ser alcalde del municipio de Yauco? No. Para atender los problemas del municipio de Yauco. Pero el ejemplo de Arecibo que trajo San Hámer, porque está quebrado Arecibo. Es el mismo caso de Arecibo. Yo creo que tiene que establecer, pero como está la ley ahora, un alcalde determina aumentarse el salario de 200.000 dólares, provee la ley para aumentárselo. No tengo problema con el aumento. Pero eso es lo que queremos evitar. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene la ley 81? Que ellos no han querido hacerle cambio. Por presiones políticas que han tenido. La realidad es que un alcalde que se quiera coger la retiro, se aumenta el salario. El caso es Chabelo. Y luego le dijo al país, no es que yo me voy a sacrificar a trabajar por un dólar. Mentira. Eso es falso. Se va con un 90% la pensión y se queda como alcalde, recibiendo todos los beneficios de alcalde. Exento. Está exento. Eso lo provee la ley 81 con el proyecto que nosotros presentamos. Primero, Ferdinand, le damos las herramientas al secretario de Justicia, que no las tiene. De eso estamos a acuerdo. Que no las tiene. Que cuando se aumenta en el salario y no cumpla con los requisitos, es nulo. Usted hizo un estudio de ese impacto económico y sabía que le tocaban a 43 alcaldes, 24 con déficit, aumentos en el 2017. Cuando se hizo el estudio, fíjate, que fue en marzo. Y después de marzo, otros municipios ya se han aumentado el salario. Son menos. Vamos a partir de esta premisa. La legislatura en el pasado aprobó de que los municipios tenían que aportar un 5% a las reformas de salud. Si hay muchos municipios que tienen déficit, se debe a esa legislación. Porque son los municipios criaturas de la legislatura. Por otro lado, ¿cuántos decretos se dan en municipios, como en el caso de Guanadilla, de Guayanilla, el gobierno central, o la legislatura nos decreta una industria, y eso va contra la autonomía fiscal de ese mundo y le quita dinero? Martín, pero ¿dónde están los alcaldes hoy? Los alcaldes los tienen que haber llamado. Los rojos te llamaron a ti y los azules los llamaron a usted. ¿No los llamaron? No, a mí no me llamaron. ¿Quién está a favor y quién está a contra? ¿Los alcaldes están en contra de la legislación? ¿Están a favor? Bueno, la ponencia... Tienen que estar a favor si van a recibir un aumento y no hay reducción. ¿Qué dice la ponencia? Están en contra. Están en contra. El compañero sabe que él tiene el informe y tiene las ponencias, tanto la Federación de Alcaldes en contra y la Asociación de Alcaldes en contra. El gobernador tiene un hermano que es alcalde. No participó. El gobernador tiene un hermano que es alcalde. ¿El gobernador firmará esto? ¿Qué usted cree? Bueno, el gobernador tendrá que decidir. Ese le toca aumentar. Ese le toca aumentar. Ese es uno de los aumentos, 18 mil dólares. Pero mira, además de eso, ese es contrario a la ley. Es contrario a la ley porque nosotros en la reforma legislativa aprobamos y se convirtió en ley el hecho de que se va a crear un consejo, una comisión que la preside el gobernador de Puerto Rico, los dos presidentes del cuerpo, el presidente del Supremo y un empleado de administración pública para uniformar los salarios de las tres ramas de gobierno incluyendo la ejecutiva y los municipios. Esa es ley. Y en dos años tienen que someter un informe. Este problema, ¿usted lo identificó ahora o cuando era alcalde? No, este problema es desde que yo era alcalde, la ley tiene una deficiencia. Mira, hoy día, como está la ley... Porque usted siendo alcalde tenían gobernadores y tenían legislatura del 2000 al 2004. Bueno... Porque no lo llevó para que la legislatura... Bueno, mi primer cuatro año fue en el cuatro año 2001-2004. Por eso. O sea, está bien, pero lo que estoy diciendo, en el proceso de tú como alcalde, ¿te ves que la ley 81 tiene unas deficiencias? De hecho, este proyecto le va a dar las herramientas al secretario de Justicia que hoy día no lo tiene. Pregunta, me tengo que ir, pero pregunta usted, ¿cuál es la solución, Jale? Porque si tú estás... Son dos... Que los que no estén en déficit. La moción presentada es que se atendiera exclusivamente en este momento los controles para que no pudieran aumentarse los salarios de los alcaldes. Y como la otra parte del salario no es efectiva hasta el 2017, pues eso lo podíamos atender juiciosamente, más tarde, o esperar al informe de la ley de la reforma legislativa. Eso es lo sabio, pero aprobarle a los 43. Pero Ferdinand, mira, no participaron de la ejecutiva. Pero eso no te da excusa. Pero está bien, no participaron de la ejecutiva. Si participamos, Samar Peña participó. De la ejecutiva no participaron. Es un proyecto malo, me falso para... Usted está en disposición de aprobar los controles. Ya se aprobó. Ah, ya se aprobó. El proyecto se aprobó en el día de ayer. Está interesante el debate. Muy bueno. Y a todos... Ahora pasa cámara. Es mucho más... Este tema le interesa a mucho más gente de lo que uno cree. Claro. Porque el tema ha sido muy... Porque el pueblo está pasando las decaín, pagando las cosas y ven que los alcaldes se lo aumentan los salarios. Ahora hay que ver qué hace la cámara, que tiene un gran reto allí porque los alcaldes se van a mover a la cámara. Mira, esto tiene que establecer unas escalas. Si tú no estableces unas escalas, no vas a poder detener el problema de los aumentos de los alcaldes. Claro, pero los que estén en déficit hay que hacer algo con esos municipios. Señor senador, la desejame. Muchas gracias. Señor alcalde, senador. Ay, ya mira, se dio cuenta. Cójanse la tarde libre y aprovechen lo que quede de ellos a coger sol. Bueno, mis amigos, venimos rápido con un panel interesante. Vamos a hablar del perfil de la violencia en Puerto Rico. Nosotros nos vayan, venimos rápido.